Hola que Dios te bendiga, bienvenido al día número 250 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmos 106 del 1 al 15, 2 Corintios 9 del 6 al 15, Isaías 14, Isaías 15 e Isaías 16. Una vez más, Salmos 106 del 1 al 15, 2 Corintios 9 del 6 al 15, Isaías 14, Isaías 15 e Isaías 16. Vamos directamente a la 2 Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, recuerde lo siguiente, un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrá cosechas pequeñas, pero el que siembra abundante obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo que es necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparte con libertad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordados para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de edad. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto a ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes de la buena noticia o del evangelio de Cristo y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es maravilloso, que no puede describirse con palabras. Seguimos reflexionando acerca del ministerio de edad, queridos amigos y hermanos. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. El ministerio de edad tiene que ver con la generosidad. Dice aquí no por obligación, ni por tristeza, ni de mala gana, simplemente porque surge de un corazón agradecido y me encanta. Me encanta lo que Pablo dice porque este es un principio de vida, hermanos. Este es un principio de vida. No podemos cosechar si no hay siembra y lamentablemente, hermano, muchas personas en la actualidad piensan que el dinero es para acumularse, para meterse en un banco y la palabra nos está diciendo que el dinero no es para acumularse, que el dinero es para sembrarse. El apóstol Pablo dice que el dinero es como una semilla. Si uno siembra poquito, pues entonces va a tener poca cosecha, verdad? Pero si uno siembra abundantemente, entonces también tendremos una abundante cosecha. Si lo dice la palabra de Dios, hermano, por eso le digo que a veces estos temas son un poquito difíciles para mí, pero tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que también, hermano, en el sembrar está el dar. Entre más sembramos, más cosechamos. Entre más sembramos, más cosechamos. Y hermano, este es un ciclo hermoso, un ciclo hermoso de dar y recibir, dar y recibir. Dios no bendice a las personas que no dan, hermano. Las personas que tienen los recursos para acumularlos, Dios no los bendice. Dice la palabra de Dios, dar y se os dará, verdad? Es un principio bíblico, es un principio de vida, hermano, el dar. Y a Dios le gusta esto. ¿Por qué? Porque me encanta lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Se produce un ciclo de adoración y de gratitud a Dios. Tanto el que da está adorando y glorificando a Dios, reconociendo el evangelio, como dice el apóstol Pablo, como el que lo recibe, recibe la misericordia, la gracia, la ayuda de Dios. Y entonces dan gracias a Dios y oran por los hermanos. Y entonces Dios bendice a los hermanos y los hermanos tienen más para dar. Hermano, tenemos que entender esto. No hay provisión si nosotros no sembramos. Hay una parábola tremenda que el Señor Jesucristo menciona de un hombre rico que tenía mucho grano y dijo, bueno, en lugar de repartir el grano, lo que hace es construir sus graneros más grandes, verdad? Hacerlos más grandes para almacenar todavía más grano. Y entonces cuando ya construye los graneros más grandes, entonces él dice, bueno, ahora sí ya puedo disfrutar de todo lo que tengo, me voy a relajar y Dios viene y le dice, necio, para qué construiste todo esto? Para qué trabajaste con todo este grano? Para qué lo almacenaste? Hoy vengo por tu por tu alma. Hoy vas a partir a la presencia del Señor y todo lo que tienes almacenado de quién será? Así que hermano, como dice la palabra de Dios, hagamos tesoros en el cielo. Los recursos que el Señor nos da no son para ser almacenados. Claro que sí, piensa en un seguro para el retiro. Claro que sí, ahorra. Claro que sí, abre una cuenta de ahorro para que tú puedas tener recursos económicos en tu vejez. No está mal planificar. Lo que sí está mal, hermano, es que nosotros almacenemos cuando nosotros podemos dar. Si tú guardas y te sobra o tú tienes dentro de tus planes dar, hermano, hazlo, hazlo con generosidad, hazlo con gusto. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus pastores, ayuda a las personas necesitadas, ayuda a la gente, hermano. Vas a ver, vas a ver. En la palabra de Dios, la única vez que Dios menciona, pruébenme es a través de las ofrendas y de los diezmos. Dice Malaquías 3.10, pruébenme ahora en esto y van a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón generoso que podamos desarrollar este ministerio de dar. Señor, ayúdanos a experimentar este círculo de adoración donde el que da te adora y donde el que recibe te adora, Señor, y te glorifique y bendice a los que dan, Señor. Danos un corazón generoso. Danos una iglesia generosa. Danos una familia espiritual generosa. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Amén.